El general Alfonso Armada El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, que manda a los miembros de ese cuerpo que mantienen todavía en su poder, mantienen tomada la sede del Congreso. El general Alfonso Armada había entrado en el Palacio del Congreso de los Diputados alrededor de las 12 de la noche, acompañado entre otras personas de otros dos generales, los generales Aramburo Topete, director general de la Guardia Civil, y Sáez de Santa María, inspector de la Policía Nacional, que entraron en el edificio obedeciendo órdenes del alto mando. Estos dos últimos generales permanecieron sólo unos minutos en el interior del Palacio del Congreso, pero el general Alfonso Armada permaneció dentro alrededor de una hora. En el momento de salir, el general Armada se dirigió inmediatamente después al Hotel Palas, donde se está celebrando una reunión de altos mandos militares. Sin embargo, no quiso hacer declaraciones y se reincorporó inmediatamente a la reunión que continúa en estos momentos. Recordando que el general Milán del Bosque ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando, estacionadas en la vía pública de Valencia, vamos a ofrecer nuevamente el mensaje de Su Majestad el Rey que ofrecíamos al filo de la una y doce minutos de la madrugada. Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. La corona de Jefes de Estado Mayor De manera fulminante, adhesiones, muestras de satisfacción en las capitanías generales, acuartelamientos y muy amplios sectores de la población. Las centralitas de teléfono del Palacio de la Zarzuela están en estos momentos bloqueadas por la gran cantidad de llamadas que se están recibiendo. A la 1.29 de la madrugada habían comenzado a llegar a las proximidades del Palacio del Congreso de los Diputados tropas militares a bordo de varios Jeeps. A la 1.40 de la madrugada, los Jeeps con fuerzas del Ejército han traspasado el cordón de seguridad establecido por las fuerzas de policía y han tomado posiciones ante la puerta principal del Congreso en la carrera de San Jerónimo. Los ocho Jeeps han llegado hasta el Palacio con miembros de la policía militar pertenecientes a la división acorazada Brunete y a la 1.45 los efectivos militares habían procedido a colocarse los cascos y estaban a la expectativa de órdenes del mando militar delante mismo del Congreso. Numerosos capitanes generales y altos mandos de las Fuerzas Armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a su Majestad el Rey tras recibir la orden a que aludió el Jefe del Estado en su alocución a los españoles a través de televisión. Estos mandos militares reiteraron también a don Juan Carlos su escrupuloso acatamiento al orden constitucional vigente. Queremos insistir en la noticia de que inmediatamente después de que el mensaje del Rey fuera transmitido al país el Teniente General Milán del Bosque, que manda la tercera región militar cuya cabecera es Valencia, ha ordenado la retirada de las tropas que ocupaban la ciudad. Esta de Valencia, como les habíamos informado, era la única región militar en la que se había impuesto el toque de queda. En el resto del país reina desde hace horas la calma más absoluta. La Junta de Orden Público de Valencia, reunida en la sede del Gobierno Civil, ha reasumido sus propias competencias que habían sido pasadas a la Capitanía General de la Tercera Región Militar tras el bando del Teniente General Milán del Bosque. La situación parece normalizarse totalmente en esta ciudad y, por consiguiente, en el resto de la Capitanía General. Ya se han producido reacciones internacionales a lo sucedido esta tarde en Madrid. El secretario norteamericano de Estado, Alexander Haig, ha sido muy cauto en sus declaraciones. Se ha limitado a decir sencillamente que lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados en la capital de España era un asunto interno español. No ha querido hacer más comentarios. El señor Haig, que concluía una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Ponset, ha aclarado solamente que estaba siguiendo muy atentamente la situación española. Sin embargo, funcionarios del Departamento norteamericano de Estado han declarado de manera no oficial que mantienen la esperanza de que lo ocurrido en el Congreso de los Diputados español sea un hecho aislado. Los funcionarios lamentaron lo ocurrido y manifestaron la esperanza de que la joven democracia española logre superar toda nueva prueba como ha superado hasta ahora el difícil tránsito del régimen anterior a una democracia moderna. Por lo que se refiere a Italia, miles de personas se han manifestado esta noche ante la embajada española y para protestar por lo sucedido en Madrid y, sobre todo, para mostrar su apoyo y rechazar el intento de golpe de Estado sucedido esta tarde en nuestro país. En Portugal, el presidente portugués, General Ramayuanes, ha telefonado al rey de España, al rey don Juan Carlos, para enterarse de lo sucedido y para manifestar su apoyo a su persona y al proceso político español. Brasil, Perú, Venezuela y Panamá son otros tantos países cuyos gobiernos se han mostrado alarmados por lo sucedido y que han mostrado también su apoyo a la joven democracia española. Y mientras la expectación nacional sigue concentrada en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, siguen recibiéndose en la redacción central de los servicios informativos de televisión española un sinnúmero de opiniones de todos los estamentos, de todos los individuos, de todos los grupos sociales y políticos del país. Destaquemos simplemente algunos. El Consejo General del Poder Judicial, reunido en su sede de Madrid, ha acordado manifestar su lealtad al rey y su respeto a la Constitución. Unión de Centro Democrático ha manifestado que los hechos ocurridos en la tarde de hoy en el Congreso de los Diputados constituyen un gravísimo atentado a la Constitución y a las instituciones democráticas. Unión de Centro Democrático hace constar su total repulsa, así como su plena adhesión al rey, al Parlamento, al Gobierno y a las autoridades democráticas en todos los niveles y zonas geográficas. UCD convoca a sí mismo a todos los ciudadanos a la serenidad, responsabilidad en defensa de la democracia y del orden constitucional, en estos momentos, dice, tan graves para todos. UCD confía en que los representantes del pueblo español democráticamente elegidos, así como los miembros del Gobierno, gocen prontamente de su libertad para el inmediato ejercicio de las funciones que la Constitución les otorga. A señalar también que las comisiones ejecutivas de UGT y de Comisiones Obreras, reunidas conjuntamente con carácter de urgencia en los momentos en que el Parlamento español ha sido tomado por las armas, dice, por un pelotón golpista de la Guardia Civil, UGT y Comisiones Obreras, decíamos, llaman a los trabajadores y a todos los ciudadanos de nuestro país a la serenidad en estos momentos de confusión. Este intento sedicioso, dice el comunicado conjunto, de acuerdo con las primeras informaciones, aparece aislado y sin apoyos del resto de las Fuerzas Armadas. UGT y Comisiones Obreras quieren dirigirse desde este comunicado a todos los ciudadanos para reafirmar su total apoyo al Parlamento, al Rey, al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones. Podríamos también señalar el comunicado del Partido Comunista de España, del PSUG, del Partido Socialista Obrero Español, de todos los grupos políticos, del Estado y de las autonomías. Esto es lo que hasta estos momentos, dos y doce minutos de la noche, podríamos ofrecer como resumen en un verdadero alud de opiniones que dentro de España y en el extranjero se producen alrededor de este suceso que, como decimos, sigue concentrando la atención informativa en lo que ocurra en el Palacio del Congreso de los Diputados en Madrid. Hasta una nueva información.